Bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos depresivos, distimia. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona como el área social, laboral o académica y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. El trastorno depresivo persistente o distimia tiene los siguientes criterios diagnósticos. A. Estado del ánimo deprimido durante la mayor parte del día presente más días a la semana que los que está ausente, según información subjetiva o de otras personas allegadas, que ha tenido una frecuencia mínima de dos años. En niños y adolescentes la duración mínima es un año y también pueden presentar estados de ánimo de irritabilidad. B. Durante el episodio distímico el paciente presenta dos o más de los siguientes síntomas. Poco apetito o sobrealimentación. Insomnio o hipersomnia. Poca energía o fatiga. Baja autoestima. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. Sentimientos de desesperanza. Criterio C. Durante el periodo de dos años o de uno para niños y adolescentes, el paciente nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de dos meses seguidos. D. Los criterios de la depresión mayor pueden estar presentes durante dos años. E. Nunca ha presentado el paciente un episodio maníaco o hipomaniaco y no se cumplen los criterios del trastorno ciclotímico. F. Estos síntomas no se explican mejor por la presencia de uno de los trastornos de la sección del espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. G. Además, los síntomas de este trastorno no se atribuyen al consumo de alguna sustancia psicoactiva o una condición médica. Por último, los síntomas de la distimia causan malestar significativo o deterioro en el área social, laboral o social del paciente. Este trastorno tiene una prevalencia entre el 0.5 y el 1.5 a nivel mundial y tiene un inicio relativamente temprano, ya sea en la infancia o en la adolescencia con un curso crónico del mismo. La distimia puede ser intervenida de manera eficaz mediante psicoterapia cognitivo-conductual o con fármacos, ya sean antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina o los tricíclicos, pero los fármacos no son recomendables como tratamiento para niños y adolescentes. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¿Te sirvió nuestro video? Únete al canal y recibe beneficios exclusivos y adicionales como miembro y tu contribución ayudará a seguir produciendo contenido de calidad o ayúdanos con tu donación. Da clic sobre el botón. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos o también puedes ver algún otro video de nuestra gran selección. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!